Uno busca lleno de esperanza el camino que los sueños prometieron a sus ansias. ¡Turca la boca! ¡La boca, turca! ¡No, perdón! Es que no sabía que era vos. ¿No sabés que vivimos en un conventillo acá y si te cae el jabón tenés que patearlo mejor porque te ensartan con un churrasco de croto? ¿Qué haces acá? Estoy viendo a ver por qué no me llamás, turca. Estoy esperando a llamar este. ¿Pero cuándo vas a entender vos? Que a mí los novios de mis amigas me importan casi nada. Ah, bueno, ese es el problema. Entonces, bueno, voy a la oficina, la dejo a la petaca porque, mira, yo quiero estar con la turquesa porque me encanta. Mira, te voy a decir una cosa. Muchas gracias, muchas gracias por todo, pero yo no te estoy pidiendo que la deje. Yo no, yo no te pido. ¿Eso es qué querés, turca? No te entiendo, turca, no te entiendo. Bueno, yo tampoco, me entiendo, che. Hacé lo que quieras, pero a mí no me metas más en el medio, ¿estámos? ¿Qué medio? Salí del medio vos, che. Turca.